Desamorfosis es el concepto global que encierra el amor. Todas sus caras, colores y ángulos están en este disco. Es la evolución del ser humano en su transcurrir por la vida en donde experimentará el dolor y el amor creado en un constante híbrido de emociones que renacen en una fastuosa y a la vez discreta metamorfosis. Gracias por ver el video.